Hola a todos, soy CableLaterRoxas y estamos en un nuevo video de Naruto Shippuden Ultimate Ninja en Pathway En este video vamos a hacer una misión especial Uy, perdón, es que como soy bilingüe, sabéis, como soy bilingüe y no me he preparado la frase como media hora antes y la llevo repitiendo media hora Pues se me nota un poquito el acento y a veces se me escapa el inglés y tal En fin chicos, vamos a dejarlo de tonterías y bienvenidos a un nuevo video de Naruto Shippuden Bueno, hoy es lunes, ya hemos acabado Kingdom Hearts y la siguiente serie la empezaremos la semana que viene Probablemente, no sé hablar, no sé qué me pasa hoy En fin, la siguiente serie probablemente la empecemos la semana que viene si tengo tiempo porque este mes de mayo estoy liadísimo Lo siguiente, no sé qué me pasa Así que hoy vamos a jugar un poquito de Naruto Y bueno, he tenido problemas con la nueva versión que es la 1.2.2 que usé para grabar el final de Kingdom Hearts Y he tenido algunos problemas y he estado, llevo aquí como media hora a ver si lo arreglo y parece que ahora va mejor Porque me estaba yendo todo pero fatal, fatal En fin chicos, vamos a hacer una misión y vamos a hacer esta, ya la tengo preparada En la que hay que derrotar a Naruto, Sakura y Kakashi Y ya tengo al equipo ya preparado, tengo aquí a Emo-kun A Emo-kun o Emo-chan Vamos a coger a Emo-chan El Taka, a Sasuke Uchiha Taka No sé por qué se llama Taka pero vale Ya sabéis que yo de estas cosas entiendo poco de Naruto Y vamos a coger a Madara Uchiha Y empezamos la misión, pues sí, vamos a empezar Y lo que dure el vídeo dure chicos, no sé cuánto va a durar y tal pero bueno Estoy grabando súper rápido y me encanta el cuadro negro de la izquierda, cómo no Estoy grabando bastante rápido porque ya os digo que tengo mucho lío Así que nada, vamos a ir a por uno Muy cuidado Madre mía, se peta esto Os vais a marear, vosotros más que yo Voy a traerme a Kakashi, hacia aquí, yo creo Vamos a coger a Kakashi, vamos a traerlo Toma ya Chidori Raika Vamos, 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 vamos El combo especial de Sasuke La verdad que a Sasuke lo manejo bastante bien Porque Sasuke tiene movimientos bastante chicos Vamos, vamos, vamos Es que Sasuke estaba bastante roto en este juego Bien ahí Chidori, vale Por a Kakashi y vamos a por los siguientes A ver dónde están Que no están, a lo mejor están reventando a Madara Y no me estoy dando cuenta Pero os digo en serio que llevaba como media hora Intentando hacer que funcionara bien esta misión Y es que no iba O sea, iba con un lag Que era Ahí estamos, Narutito Narutito por detrás, como te gusta Todos sabemos que Naruto y Sasuke tienen una relación Bastante homosexual En la que Sasuke le da con su espada por detrás Y Naruto le da a Sasuke con sus nueve colas Y esas cosas Eh, cuidado Vamos a comeros esto No se lo come nadie Me cago en la leche Vale, Chidori, bien Ah, va a ser como con La última vez con el padre de Naruto Que, spoiler porque no me acuerdo del nombre Vale, es broma Es Minato Eh, que gasté un huevo el Rasengane Y me lo dijisteis Pero porque la verdad es que los Es lo que mejor tenía Porque el resto de técnicas no me gustaba demasiado En fin Ven aquí, puto Venga, que alguien se coma esto Vale, se lo come Sakura Ah, no Que me he comido su ataque final Que me he comido su ataque final Y petación, eh Delagis Riyad Por favor Cuidado Uh Chidori Y Chidori Vale, venga Vamos a quitarnos de tonterías ya La Sakura está todo fuerte, eh La cabrona O sea Voy a recoger esto Son puntos Ninja Y me vienen luego bien para comprar cositas Vale, vamos a Vamos a ver si se come esto Y no se lo come Es que, es que me encanta Quiero hacer el ataque final Porque peta Porque peta todo el juego Cuando haces el ataque final De Sasuke De este Sasuke Porque hay tres Sasuke O sea, me hace mucha gracia Porque hay tres Sasuke Y es súper gracioso Cuidado Vale Se va a comer Se va a comer Madara Uchiha Un ataque bastante Bastante gordo, eh Y la petación también Nos comemos aquí todo Vamos a acabar con ella ya Venga, vamos a hacer unas tonterías Estoy aquí sin jugar en serio El mejor combo es este Yo os lo digo O sea Le metes de espadazo Por todas partes Y luego le lanzas el fuego En plan Toma ¿Eh? ¿Muerte ya? Me encanta el grito de Sakura En plan ¡Ah! Me han reventado Genial Hemos ganado Bien Vale, nos dan puntos de experiencia Y todo eso Muy bien Y hemos acabado la misión, ¿no? Sí Bueno Una misión de Vamos a hacer otra más Yo creo Que puede estar interesante Porque cinco minutos de vídeo Pues como que no ¿Verdad? En fin A ver SSB Daños Es que Sakura Mete buenos puñetazos La verdad Y me he comido su ataque final Y eso que está a nivel 38 O sea Es una cosa Impresionante ¿Vamos a guardar? Sí Vamos a guardar Vamos a guardar un poquito Porque ya veis que A Emokun Lo controlo bastante bien A ver Vamos a equipo con Nia Porque no Equipo con amigo No tengo amigos Los mato todos ¿Vale? Soy Roxas Y mato a mis amigos En fin Gran serpiente Orochimaru Y a Sasuke Vale Vamos a probar este Yo creo O el cazador A Itachi A Kisame Y a los ninjas Regado de la hoja No Vamos a hacer El de la gran serpiente A Sasuke Y a Orochimaru Y vamos a cambiar Un poquito de personaje A ver A ver Aquí encogemos Coger a Kakashi Yo creo Y aquí encogemos más A ver Minato Con Minato Tiene bastante Porque creo que Minato Era el maestro de Kakashi Si no recuerdo mal Si creo que era así Es que yo de Naruto Sé cosas sueltas Porque veía capítulos sueltos Por ahí Y era muy divertido Hinata no Tampoco 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 Oh Gai Kaisensei El mejor equipo de la historia Kakashi Y Kaisensei Los amos Los amos Venga Empezamos la misión Aparece Orochimaru Vamos a derrotarlo Orochimaru es en plan O sea Es que le enseñó a Sasuke A ser un poquito de emo Cuidado que Orochimaru Envenena Es un poco cabroncete Vamos Orochimaru Voy a cargarme Los ninjas estos ¿Cuál es la diferencia Entre el Raikiri Y el Chidori? Porque yo los veo iguales Sinceramente Nunca lo he entendido La diferencia Creo que No sé si es que Uno es una navaja El otro es Yo que sé Mira, mira Agüita, agüita Refrescate No sé la diferencia Nunca la he sabido Tampoco me he interesado Mucho en saberla La verdad Vamos a acabar con este Así Ninja del sonido Pues ninja del sonido Voy a fijarlo Porque Raikiri Es que lo que me jode mucho De este pavo Además de que estoy a nivel 14 Y es un poco problema Porque acá casi no lo he usado mucho En el juego El problema de este pavo Es que te envenena Y es como un cabronazo Cabronazo, eh Con ese Vamos a darle caña A este hombre Ven aquí Ven aquí, puto Maldito emo Es el maestro De los emos Así ha salido Sasuke O Sasuke O como se diga No sé si es Sasuke Si es Sasuke Sasuke es en España Ah, que no me queda el chakra Qué divertido, ¿no? Vale, el chimano se retira Temporalmente Porque Pues yo que sé Se le ha soltado el vientre O algo Ah, vale Aparece Sasuke ahora también Genial, genial Me voy a cargar el chakra Porque No me está destrozando El veneno me está destrozando Y debería encontrar algo Para curarme ya Hay algo por aquí A ver, a ver Hay algo por aquí para curarse No Vale Heme aquí al luchador Más fiero de la hoja Sí, sobre todo fiero Vale, vamos a por uno Esta misión tiene pinta Que es un poquito más complicada Y no hay nada para curarse Qué divertido Hay cajas Pero no hay para curarse Es un monedero En vez de llevarlo a la policía Pues nos lo quedamos Porque somos ladrones Ninjas Ladrones ninjas Eh, que viene Que viene Hola Sasuke-kun Hace un poco Me han dicho Te veo un poco mal Tienes manos en la espalda Te veo un poquito Perjudicado Lo que se dice Jatón Rekirio Como se diga Jatón Yo siempre digo Jatón ¿Por qué? Porque Como te esquivo, eh Como te esquivo Bueno, aquí no te esquivo Mucho, la verdad Vamos, vamos, vamos Es que los combos largos Son los mejores Porque quitas más daño Vale, perfecto Vamos a meterte un poquito de Cuidado He dejado de ver Por un momento Rekirio Madre mía Me lo estoy comiendo todo, eh Creo que te voy a dejar Un rato, Gai Y me voy a ir A ver si puedo Comerme algo por aquí Yo que sé Un ramen o algo Porque estoy un poquito Jodido A ver si hay objetos Por aquí Y ya está Porque No hay nada No hay nada Genial Necesito recuperar vida Y no hay nada En fin Voy a pelear con más cuidado Entonces Y ya está A ver Vamos a ver ¿Dónde estáis? Jatos Rekirio Ah, mira Ah, se lanza Al mantenerlo se lanza Como mola Ah, es ¿Dónde? ¿Qué? ¿Se ha ido Sasuke? ¿Dónde está Sasuke Shito-kun? ¿Dónde está Sasuke Shito-kun? Hola, ninja de la hoja Del sonido, perdón Ninja de la hoja Se me da la pinza Me encanta Me encanta porque pasa al lado Con el Rekiri Y no le da Es que es una cosa Parece Parece que diga Daikiri En vez de Rekiri Madre mía Qué locura Bueno chicos Espero que os guste Naruto Si Ya he arreglado Que me iba mal Es que me iba fatal Y me estaban yendo Los juegos de la PSP Super mal Es parte de mi PC Parte que lo tenía mal configurado Y Y bueno Si queréis más Naruto Pues ya sabéis Podéis dejar un like Y esas cosas Y me lo hacéis en los comentarios También Y me podéis decir combates Que queréis que haga En plan A quién queréis que maneje Para el siguiente vídeo Y tal Y esas cosas Y yo me la apunto Y todo Vale Queda aquí uno Vamos a matar A estos Bueno uno No queda un puñado Pero los de relleno Son los típicos de relleno Que siempre mueren Luego los que tienen Barritas verdes grandes Son un poquito más importantes No son tan de relleno Vale perfecto Y muerto Mira hay algo para curarse Perfecto Eh no me lo quites Gai No me lo quites Gai Que es para mi Vale vamos a por Orochimaru El señor de las serpientes Creo que es una Yo he pensado seriamente Que es una Dracuino o algo Porque va muy blanco Y no sé Tiene como la voz Un poco rara De fumador Tiene voz de fumador Eso es verdad Hola Me persigue Orochimaru Es que no me apetece luchar Vale Oro 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 La verdad que este siempre me cuesta bastante derrotarlo Porque es un poco cabronceto con el veneno Así que vamos a acercarnos A meterle Tatatatatata Ya me he envenenado Es que es un cabronazo De mucho cuidado Hostia Los niños del sonido Corre Que vienen Que vienen Ahora soy un poco cobarde Sí Pero me da igual Voy a ver si se comen El ataque definitivo De Super Kakashi Mira, mira Ueh Ueh Titi, titi, titi Vamos a hacer el ataque definitivo De Super Kakashi Vale, no Vale, perfecto Maginco Sharingan O como se llama O Magneto Como el malo Vale Soy muerte de nivel Eso es bueno Porque me curo Vale, fuera Y fuera Bien, perfecto ¿Te lo comes un poquito? Taikiri Deja de defenderte, puto Vale, bien Venga, vamos Ahora sí que estoy concentrado Luchando, eh ¿What? Vale, no Envenenó Envenenó Me cago en la leche Con los ninjas del sonido Me voy a cagar En los ninjas del sonido Y las madres que los paré Me cago en la leche Es que me están cortando Los combos Me están cortando Todos los combos Vale, se ha cargado uno Buena Gai Sensei Ahí, dale caña Dale caña Me voy a quedar aquí De plan camper En plan Que luche Gai Y él me queda aquí Porque molo Se lo come Se lo come Eh, de la Jirria Ya sabes En fin Vale, vamos a acabar Con este del sonido Vale, si lo acumulas mucho Es verdad que lo tengo Equipado como carta Es una habilidad de Del señor Kakashi Que si lo acumulan mucho Pues se lanza Y ya está Es Raikiri volador Así de claro Vale, eh Pues vamos a acabar Con el que queda Y no sé qué pasará Qué más habrá que hacer Porque no hemos derrotado A ninguno de los dos Les hemos quitado vida Pero siguen Enteritos Vale Tú me vas a durar Como un telediario y medio Toma, toma, toma Toma Pobre tenía calor Y esto te pasa Vale, muerto Vale Y ahora qué falta Ninja del sonido Aniquilados Vale, ahora falta Derrotar a los otros Mira, se ha repuesto esto Pues voy a curarme Vale, Orochimaru y Sasuke Véncelos No dice que aparecen Dicen Orochimaru y Sasuke Véncelos Vale, pues vamos para allá Vamos, Gai Gai ¿Dónde estás, Gai? Gai Sensei Gaisito No lo veo Lo tengo al lado Pero no lo veo En fin, vámonos Pero Gai, ¿te quieres venir? Es que este Este hombre es tonto Gai Bien Vamos a chocar las manos Así Ah, no, vale Que ya tenemos la mejora De equipo hecha Vale, pues vámonos Vámonos Si queréis molestaros En leer lo que dice Gai Es muy divertido Vale, cuidado Madre mía Esto tiene pinta De que va a ser complicado Vamos a por este Raikiri Madre mía Lo que meten Vamos a alejarnos un poquito Vamos a dejar a Gai Que luche un poco Joder tío Es que es todo complicado Estos son muy complicados Yo casi Tampoco lo manejo demasiado bien Pues lo que me faltaba ya Madre mía Esto es un bukake Un bukake Venga, vamos, vamos Vamos a los dos A los dos Venga Esto está petando Lo que viene a ser un poquito Hola Me quedan dos golpes Voy a apartarme un poquito Y voy a recargar chakra Porque Madre mía Estoy un poco jodido Hola Si alguien se acerca Lo agradecería Cómetelo, cómetelo No se lo come Vale, cuidado que me queda poca vida Cuidado que me queda Lo que viene a ser El Cantum duro Voy a acumular Ah, hemos muerto Es complicado Es complicado Es complicado esta misión Y... Eh, no Vamos a dejarlo Porque Estás tú que vuelvo a empezar Que llevamos ya 16 minutos Todo fallado Muy mal Muy mal Kakashi Nos aguardaron así Y ya está Si es que Si es que no se manejará Kakashi Es lo que me pasa No se manejará Kakashi Además que está a nivel 14 Cuando Sasuke Creo que lo tengo a nivel 38 Y es muy divertido En fin chicos Espero que os haya gustado el vídeo Nos hemos pasado Entretenido un rato Ya el lunes que viene Probablemente Empecemos ya la nueva serie Probablemente Si tengo tiempo Porque estoy Estoy que no vivo Estoy De tiempo cero Me faltan horas al día En fin Podéis dejar un like Un comentario Que siempre se agradece Y nos vamos a ver En el siguiente vídeo Que será el miércoles Nada más por mi parte Un saludo Y hasta luego